La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para agradecer al Señor en esta hora y ofrecerle mi gratitud y todo lo que le amo. La Iglesia de Jesucristo Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. La Iglesia de Jesucristo Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Somos descartados. Somos descartados de ataduras. Somos los ciclos y las hijas. Cantaremos libertad. Somos descartados. Oh, 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 oh. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré que soy hijo de Dios con su gracia. Que soy hijo de Dios, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré que soy hijo de Dios. Por su gracia que soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Amén. 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 Amén.